Pues ya estamos de nuevo aquí en Minecraft Vamos a ver Apocalipsisombie Básicamente lo que llevo Voy a pasar un poco el video Pues ya estamos aquí de nuevo en creativo Básicamente el problema es que aquí Cuando empiezas en el juego, bueno aquí cuando estoy Haciendo la cajita donde empiezas en el juego Podrías llegar aquí, subirte aquí Y brincarte al otro lado del mapa, ¿no? Y ahorita Lo que estoy haciendo es este Encontrar la manera de tapar Pero como es muy tedioso está poniendo Una ledera de bloques y luego así Toda la circunferencia, aquí tardas como Veinte minutos Treinta minutos en hacer una sola Se me ocurrió ponerle lava Entonces aquí ya posee este dispositivo Con TNT y aquí posee Lava y aquí abajo agua Estos son repetidores Estas antorchas de restos Son de esta manera, así una torre Y aquí viene El ¿Cómo se llama? El cable de reston El cable de reston El polvo de reston hasta acá De esta manera Y ya saben, lo conecté aquí al Al reloj diurno Entonces ya saben Cuando Aquí estamos Lo puse en el día 3 Ya saben que cuando Pasa día, noche, día, noche Aquí se arrojan manzanas Como voy a mostrar en ese momento Se arrojan manzanas Y esas manzanas se van acumulando de aquel lado Entonces le vuelves a poner Por ejemplo, Time 1 Time 18000 Y van a salir manzanas Wow Entonces, cada vez que... Mientras más manzanas van abriendo Eso hay De aquel lado hay un repetidor Un comparador Y un cofre Entonces de esa manera, mientras más manzanas existen en el cofre Más se va llenando esto Digámoslo así Y... Va aumentando... El resto En ese momento aquí las manzanas están en el cofre Vamos a ver aquí Aquí Están subiendo, subiendo, subiendo Entonces en el momento que ya haya suficientes manzanas Ahí Aquí va en el día 2 Falta un... Bueno... Un tiempo para que eso llegue al día 3 Y eso se va a accionar Y va a derribar el muro que... Que pusimos de aquel lado Por cuestiones del video lo voy a hacer... Yo Porque se tarda mucho No quiero que se tarde mucho mi video Entonces aquí ponemos... Eh... Manzanas Cuando ponemos manzanas esto avanzó Entonces ya se prendió esto acá ¿Si vieron? Y se va a detonar el muro de allá Allá va ¡Pum! Se va, 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 se va Eh... Voy a pausar un poco el video Porque creo que esto se ve muy lagueado Bueno, ya lo tenemos aquí Y aquí ya pusimos lava y pusimos agua Hace rato les explicamos Y esto lo que hace es que hace como un muro Entonces cae el agua primero Y luego cae la lava Entonces la lava va como quemando el agua Y se va haciendo como un ladrillo Entonces aquí se va haciendo un muro Tú quieres atravesarlo Pero no puedes porque hay roca, ¿no? Ah bueno, se los hace... ¡Demonios! ¡Oh! Bueno, ya... De por si es de fuego, ¿no? Ya es muy difícil que se... Que se cargue Entonces este muro se va cargando Casi como que le pusimos lo TNT ¿Si vieron? Así todo, 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 todo Y ya eso ahorita que el... Que el player salga, eh... Por el muro, ¿no? Y ya lo delimitas Lo dejas encerrado en una zona Nada más para que esté ahí En forma aventura Eh... Y extremo solamente tienes una vida, ¿no? Entonces es como que se... Cuestionaría el player Ah, aquí sigue explotando Eso de irse... Eh... Por el muro, ¿no? Y a lo mejor no regresa Porque pues se muere con el fuego y así Y aparte aquí abajo ya está todo petado como que... Si ya es muy difícil que pases Aquí era muy fácil pasar Porque pues aventamos una perla de Lent Entre las agujeros, esta cosa Y ya pasabas, ¿no? Y ahora ya hay un muro de fuego de aquel lado Pues bueno, hasta aquí mi video Muchas gracias, nos vemos